Kuhnmeiner, entrega sede de la pelota sobre la izquierda para Ake, este para Van Dijk, ahí el zaguero central en Cuevero, se decía en mi época, va a jugar la pelota para que la reciba Danfres, ahí Danfres quería conexión por la derecha con Gapko, Cody Gapko no la alcanzó porque lo marcaba bien Estupiñán, pelota que vuela hacia el costado, saque de manos que va a corresponder al elenco de Van Gaal y van a tocar más atrás para que la reciba Danfres, Danfres que hace la cobertura, conexión con Ake, la gana metros Ake, va a tirar la pelota de Surba, la limitación, atención, venía para Berlín, Berlín que va a jugar la pelota para Klassen, Klassen para Berlín, le va al campo, le dio gol, 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 gol de Países Bajos, gol de Cody Gapko, es bueno este, la tejieron por el medio, pelotazo largo de Ake, la venía a buscar Klassen, devolución pasaba por Heimberg y Alá aparecía por la izquierda afuera del área, sacó un latidazo tremendo, ahí para que festeje el pueblo, Naranja, tempranamente, iban exactamente cinco minutos de la primera parte del primer capítulo y la historia, indica que ya le está ganando Países Bajos a Ecuador, cinco minutos y un poquito más, golazo remate de Surba, lacerante nada que hacer para Galíndez, gana Países Bajos, que comienza a meterse en octavos, lo hizo golazo Cody Gapko. Hay un gran mérito de Ake, el defensor zurdo que jugó esa pelota cortando y entre líneas a las espaldas de Caicedo, que ganó la posición, entregó mal hacia atrás, ganó Klassen, le quedó a Gapko que con un zurdazo fenomenal pone a Países Bajos arriba 1 a 0. Segundo gol para Cody Gapko, convierte su segundo gol, el primero había sido frente a Qatar, también con apertura, este es el segundo gol para el jugador número 8, Cody Gapko, jugador del PSV. Mirá vos, Virgil que tiraba la pelota para el mencionado Klassen, Klassen sobre el costado izquierdo, la venía a buscar, no la podía capturar, Temko Peiner era bling y la pelota se escapa por la banda, ahora saque lateral que va a corresponder al equipo sudamericano, Angelo Preciado, para poner la pelota en movimiento, está ganando Países Bajos 1 a 0, tras este partido llega Inglaterra a Estados Unidos, con Matías Canillán, Daniel Cacioli, Fabiola Natalio, ahí estará, continuará Alejandro Lischetti, la producción de Sergio Zarratea, la resolvió mal Ecuador y la pelota robada, capturada por Virgil, Virgil jugando para Noper, salía a presionarlo Erner Valencia, casi se compromete innecesariamente el arquero de Países Bajos, y la pelota pasa por Blint, y Blint que va a jugar en medio, y no podía capturar la Timber, y la pelota que va a la izquierda, atención, ahí está, Diego Valencia, rebote, gol, 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 empato de Ecuador, vale, vale, este vale, Valencia, Erner Valencia, plegaria a San Cielo, el amor a su patria, su escudo, como hablaba el técnico Alfaro, el escudo delante, apareció Valencia, para capturar un rebote, lo empate Ecuador, el máximo artiller inoxidable, Ener Valencia, algo se está gestando, lo siento al respirar, suda, 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 Sudamérica, con Ener Valencia, cruzó el Ecuador, hoy lo podemos decir, y llegó al empate, a un fuerte, a un poderoso, el fútbol mundial, a Países Bajos, Ener Valencia, 4 minutos del segundo tiempo, y ahora, ahora Ecuador, con Valencia, lo empata, 1 a 1. Termina el goleador, haciendo y convirtiendo lo que es el empate para Ecuador, el director de orquesta, Caicedo, que presionó, ganó esa pelota, le cayó a plata, le marcó justamente el número 23, donde tenía que abrir, abrió para Estupiñanza, con un gran remate, estaba habilitado, no sabemos si José Luis, no lo gritaban, esperando la respuesta del VAR, Virgin y el arquero también esperaban, bueno, el VAR no hizo nada, Ecuador empate, ahí estamos 1 a 1.